Finalizada la sesión de este viernes 23 de abril en la Junta Departamental de Paysandú, se han tomado algunas decisiones que influirán en el desarrollo político y hasta económico del departamento. ¿Qué valoramos de estas decisiones? Es la pregunta que le estamos trasladando al Edil del Partido Colorado, David Elguera. Bueno, buenas noches, muchas gracias Marcelo y a la amiga acá, la técnica circunstancial. Yo creo que hay cosas importantes. La primera, un mensaje, me parece un mensaje que hace falta en este tiempo. La Junta Departamental pudo encontrar un acuerdo hoy para votar algo que si bien todavía sigue siendo un parche, a la postre es un acuerdo por lo alto o por la alta política que tenía que ver con la famosa intimación. Es un documento en donde le decimos al alcalde de porvenir que convoque al Consejo. Ese camino debió transitarlo antes la Junta Departamental, no lo había hecho lastimosamente. Bueno, hoy logramos ese acuerdo. Todos los partidos nos pusimos de acuerdo. El Partido Nacional desistió de presentar hoy la modificación del reglamento, que iba a traer tantos dolores de cabeza a partir de hoy mismo. El alcalde de porvenir estuvo aquí con nosotros en las escalinatas, no fue recibido. Sin embargo, hablamos con él todos los ediles de todas las bancadas. Cuando usted dice no fue recibido, ¿quiere decir que no se le dejó entrar? El señor presidente decidió y se lo comunicó que la Junta hoy no iba a recibir a nadie porque era una resolución que íbamos a hacer un edil por banca y la prensa y nadie más. Así que, bueno, en fin, respetamos esa decisión porque ya también teníamos acordado minutos previos la solución, por lo menos, a esta situación de ahora. Aquí en la ciudad se encuentran un abogado muy reconocido, Gil de Vargas, asesor del Congreso de Intendentes, y la directora de descentralización de la UPP, María de Lima, una exalcalde del Departamento de Colonia, con 10 años de alcaldesa, vinieron a negociar con el alcalde, vinieron como negociadores, digamos, representando a sus organismos, con el alcalde de porvenir y con otros actores políticos relevantes del departamento. Bien, si nosotros no le dábamos tiempo, entonces, ¿para qué vinieron? A esta hora mismo están conversando todavía con algunos actores. Entonces, resolvimos y logramos, entre todos, negociaciones que ustedes conocen, creo, largamente, que vienen ya hace tiempo, pero estaba muy duro el Partido Nacional. Bueno, hoy entendió, hoy entendió, yo me voy contento para Guichón, que hemos logrado, es lo que tenemos que hacer, es el arte, ¿sí? De la negociación, del diálogo, encontrar salidas, soluciones a los problemas que se plantean. Así que, por ese tema, yo me voy contento y complacido. Después del punto de vista económico, bueno, el 39% de los contribuyentes de la Intendencia le deben a la Intendencia de Impuestos de Naturaleza Municipal, pero de todo nombre, contribución inmobiliaria rural, urbana, semoviente, necrópolis, tasa ambiental, bromatología, por supuesto, patente de rodados, en fin. Entonces, logramos hoy votar, hace muchos días, yo estoy en la Comisión de Hacienda, venimos trabajando ese tema, hemos trabajado bastante, liderados por el Contador Mega, del Partido Nacional, que agradecemos, y la verdad que nos vino muy bien su talante y su capacidad, y sin ninguna duda, técnica para esta materia. Negociamos mucho con el Ejecutivo a través del Contador Mega, después vino el equipo económico a la Comisión, y allí nos informamos, por ejemplo, que más de 7.000 motos, que a todo esto pensamos que son los trabajadores, o en gran mayoría, que han estado al día con su patente durante el año anterior, se le va a donar íntegramente el año que corre, el año corriente, entero, por ejemplo, como premio al buen pagador. En ese sentido, perdón, ¿aquel que ya pagó se le va a generar un crédito? Sí, sí, claro, sí, 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 está dicho en el decreto y luego en la reglamentación, que es lo que se cuelga finalmente en el sistema informático de la Intendencia, eso va a aparecer así. No va a quedar ninguna duda, los premios que se votaron en este, premios no, pero le llamamos premio al buen pagador, en todo caso, para poderlo decir coloquialmente. Así que los buenos pagadores también van a estar comprendidos, están ya comprendidos, ya lo votamos hoy, van a tener también su premio al buen pagador, en fin, esa es toda tarea que hará la parte administrativa, sin ir más lejos, la Dirección General de Hacienda. Y en ese sentido, ¿cómo se va a instrumentar o qué ideas hay para beneficiar al buen pagador en base a un 30% de lo que se pueda recaudar en este plan de deudas? ¿Ya hay una idea de cómo se va a instrumentar el mismo? Sí, lo explicó el equipo económico en la comisión, obviamente es largo y difícil de expresarlo, para los que no somos contadores ni economistas, pero que tenemos que comprender en el análisis de estos temas para poderlo votar y dar la herramienta al instrumento que el intendente necesita. Eso se va a ver reflejado todo en lo sucesivo, cuando el contribuyente o buen pagador vaya a pagar, porque va a estar establecido en la reglamentación que el intendente tiene que hacer de este decreto. Se llama promulgación. Eso va a ir al sistema informático, ya con los debidos descuentos, que nosotros le llamamos coloquialmente premios al buen pagador, o sea que no va a haber que discutir nada. El sistema informático lo va a tener debidamente en red. Así que ese problema me parece que va a estar resuelto. ¿Y va a ser al azar? Perdón. No, no es al azar. ¿Pero digo dentro de los buenos pagadores? No, todo el mundo. No, eso es tabla rasa. Los buenos pagadores van a tener en todos los impuestos, tasas o timbres o lo que fuere de naturaleza municipal, va a haber premio para el buen pagador. Y al que tiene dificultad le abrimos la oportunidad, por un tiempo además perentorio, son 180 días en total, para poder venir a la intendencia, cuando la intendencia convoque, será dentro de 15 días supongo yo, más o menos, a hacer los convenios. No se va a pagar, por ejemplo, la primera cuota el día que se hace el convenio, sino que se va a pagar 30 días después. En fin, hay una serie de facilidades que realmente le van a permitir reengancharse a la gente. Usted imagine que 39 de cada 100 contribuyentes en el departamento le deben a la intendencia. Casi la mitad. Entonces, es un lío grande, es un agujero grande para la economía también del gobierno. Y nosotros, para estar legitimados, para reclamar obras, servicios y demás, en calidad de ediles, tenemos que botarle los recursos. Así que tenemos que, entre todos, ordenar la casa. Yo trato, en lo posible, cuando gobierno, de no culpar a los antecedentes, sino miro para adelante. A mí me gusta, en política, mirar hacia adelante. Le dimos esa herramienta hoy al intendente. Ya la tiene, ya es de él, ya tiene que ponerla en red y ya tendrá que el intendente y su equipo dialogar con el contribuyente, hacerlo venir. Tendrán que hacer mucha publicidad. Es algo que hablamos con el equipo económico también. Porque la gente se debe enterar. El decreto tiene 90 días con 90 más. Y luego se finish. Luego se termina definitivamente. Entonces, es un mecanismo muy barato para aquellas personas que tienen cuanto más grande el monto, más barato le va a quedar. O sea que, y además van a redimir, otra cosa importante, nosotros estamos hablando del tributo que no lo tocamos. En realidad aquí lo que se redime son las penas, todas las penas. Que nosotros sabemos que son los recargos, multas, moras, todas esas cosas que hacen a una deuda municipal carísima e inalcanzable. Todo eso lo eliminamos y llegamos incluso hasta las zorras de los camiones hasta el año 2012. O sea, comprendimos todo lo que el departamento puede tener en materia de contribución. Por eso le repito que fue muy importante la conducción de todo el debate de la comisión del contador Mega, del Partido Nacional. Nosotros le pusimos toda la buena onda, toda la buena fe, estudiamos los temas, nos mandamos varias veces correcciones vía WhatsApp, vía correo electrónico, vinimos tres o cuatro veces a hacer presencialmente las reuniones y hoy, finalmente, por suerte, votamos este instrumento para la ciudadanía. O sea que van a ser cosas buenas. Después votamos alguna cosa que va a resultar rara en el análisis a partir de mañana, pero no será tanto, me parece a mí. ¿Votamos poder sesionar afuera del ambiente de la Junta Departamental? ¿Cómo se hizo en la legislatura anterior? Como se hizo en la legislatura anterior por razones distintas. La legislatura anterior estaban, como se llama, reparando el edificio, la sala de sesiones y demás, con yesería, todas esas cuestiones. Ahora, por la pandemia, nosotros le quisimos dar la herramienta, pero le hemos pedido al presidente que no se cede, que no haga una Junta Departamental itinerante. La Junta, este es su lugar. ¿Sí? La Constitución, la ley y el pueblo puso a este lugar como órgano físico, como órgano de legislación y después los reglamentos vigentes todos también. Hoy autorizamos en ese reglamento tan rígido poder salir a sesionar y conformarnos como cuerpo, ¿sí? Fuera de este ámbito. Hemos pensado en la Sala Gobi y en el Florencio Sánchez. Vendrán dificultades, claramente. Veremos cómo lo vamos a resolver. Es tarea del presidente y la mesa. Nosotros integramos la mesa. Veremos si sucede cómo lo resolvemos. Yo siempre voy a preferir sesionar aquí. Este es nuestro lugar. Pero, en fin, tampoco me voy a negar cuando el pueblo necesite que vayamos a discutir por él. Bueno, vayamos a donde haya que ir sin perder de vista que este es el lugar natural. El pueblo nos votó para estar integrando esta sala. Y además un planteo de que la virtualidad es una excepción por la situación, ¿no? Es una excepción porque también ahí subyace el peligro de que alguien se sienta tentado a terminar sesionando vía Zoom. Y no hay nada más lindo en la vida política porque esto es un arte, ¿no? Y es pasión pura. Y usted a través de la tele manifiesta poco su pasión. A través de una pantalla, la tele o la computadora o el Zoom es una pantalla computadora. Sí, mi tele. Por eso yo le digo tele. Entonces digo esto. A mí me apasiona poder gesticular, poder incomodar con los gestos, con la palabra, con la mirada, con los llamados de atención. Y eso no va a pasar en una pantalla de computadora. Incomodar con los papeles, incomodar con la viroma escribiendo, tomando nota. Todas esas cosas no van a pasar en la virtualidad. Entonces, desde los griegos hasta ahora, la democracia es un mandato de las mujeres y hombres o para las mujeres y hombres que nos dedicamos a esto, pero es que nos podamos tocar, oler, gesticular. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero esa política porque el pueblo espera de nosotros que cuando venga la tormenta la enfrentemos. Imagino yo, capaz que el pueblo quiere que cuando venga la tormenta los gobernantes se vayan antes. A lo mejor. Yo por ahora prefiero quedarme adelante de la tormenta. La tormenta hoy es una pandemia dolorosa, tristísima, muy penosa. Yo tengo queridísimos amigos, integrantes de la lista 70, un matrimonio lastimosamente falleció en Guichón, integrantes de nuestra agrupación lista 70. Su hija fue dos veces concejal titular de mi lista 70, de nuestra lista 70, de quienes la integramos. Así que a nosotros nos ha tocado muy de cerca. He tenido familiares también con el coronavirus, algunos lo sortearon mejor. Hoy, ahora de noche, cuando yo llegué acá, me comunicaron unos cuantos casos nuevos de Guichón y entonces estamos viendo un tiempo difícil, pero ese tiempo a los gobernantes nos convoca a ser prudentes, por supuesto, no pedí permiso para sacarme aquí el tapabocas, pero todo el tiempo he estado de tapabocas, nos obliga a ser prudentes, pero a estar al frente de un pueblo que necesita conducción. El pueblo espera, yo creo, de los gobernantes que cuando vengan los difíciles estemos preparados. Nosotros queremos estar. Así que bueno, votamos por un sentido de recta razón, por un sentido de pura práctica y oportunidad, pero le pedimos al presidente que no use estos mecanismos, sino por la exclusiva necesidad de la circunstancia, nada más que eso. Tenemos que volver a ser normales después de la vacunación, el mundo volverá a la normalidad, el mundo atravesó pandemias a través de toda la historia, en algunos casos fueron mucho más graves que esta, pero hoy tenemos la posibilidad de combatirla. Yo me vacuné, vacúnense, vacunémonos todos, respetemos las normas y creo que vamos a zafar, vamos a salir. A veces las crisis pueden ser tomadas como una oportunidad, más allá de los aspectos jurídicos, de la situación política o el choque de personalidades, estamos volviendo al primer punto que se dio entre el municipio, el alcalde de Porvenir y el intendente departamental, esto puede ser una oportunidad para incrementar o proponer algunos cambios para que los municipios tengan mayor autonomía frente a un ejecutivo departamental, en el entendido que tenemos un sistema político fuertemente presidencialista. y muy concentrado, muy centralista. Ahora, ustedes saben que he sido municipalista toda mi vida porque hace 20 años estoy en este ámbito de los municipios y la intendencia y lo he discutido siempre, conozco la cabeza de los municipalistas, cómo piensan, cómo actúan, cuáles son los temores que tienen los que tienen que ceder poder, en fin, también conozco la centralidad, conozco cómo piensan nuestros gobernantes a nivel central, es difícil ceder poder. Esta es la idea del Parlamento Nacional, de la Cámara de Diputados, ir adelante y modificar la ley que creó los municipios, la 19.272, para, ahora, ¿qué pasa? Digamos, para profundizar la descentralización y la autonomía en materia, por ejemplo, económica. Ahora bien, pero la ley que hoy tenemos, si la usamos con buen criterio, la ley es preciosa porque la ley dice, la que hoy tenemos, que el intendente tiene que pasar, ¿sí? de manera gradual, recursos económicos, como se llama, humanos y logísticos, ¿sí? Transferirle poder paulatino, pero ahora los intendentes lo que están haciendo es retrayendo la descentralización, la autonomía de los municipios. Dice la ley también que el intendente y todos los que actuamos en esto, debemos propender a mantener la unidad departamental, territorial y política, la división es jurídica, pero la unidad está en nosotros, ¿se entiende? Entonces, ¿qué necesitamos más que leyes para mi gusto? Mujeres y hombres que estamos dedicados a estas cosas con cabeza abierta, con capacidad de pensar, de razonar, de entender que lo mejor para el pueblo siempre será observar, cumplir y hacer cumplir las leyes. No hay que andar toqueteando tantas leyes, hay que toquetear las cabezas de la gente, me parece. Y en ese sentido, ¿no es un problema general de nuestra democracia en Uruguay la falta de compromiso y participación de los ciudadanos? Sí, lo es en algún punto y es una cuestión que va en demérito de nosotros los dirigentes políticos, comprometer al ciudadano a que vuelva a creer en nosotros, lo podemos hacer si todas las sesiones de la Junta Departamental tenemos actitudes como la de hoy, que más allá de las diferencias que además se notaron, por lo alto nos pusimos de acuerdo y votamos lo que era importante. Yo creo que las rencillas algún día se tienen que desterrar de esta sala tan hermosa que tenemos. Las rencillas entre nosotros, las provocaciones innecesarias, guarangadas que no conducen a nada. Evidentemente, falta compromiso de la clase política para que el pueblo se atreva o se anime a involucrarse mucho más, porque el pueblo va y vota porque lo obligan. Después se retira a cuarteles de invierno y se dedica en todo caso en poca porción a seguir nuestra tarea y el resto a criticarnos, golpearnos por las redes sociales, en fin. Y el resto vive su vida porque la gente tiene muchas dificultades. Yo diría que tenemos que nosotros, la clase política, ganar de nuevo, ganar de nuevo el territorio, ganar de, conquistar de nuevo o volver atractiva a la política. A ustedes le dicen yo tengo una vida limpia, pero cuando digo que soy político ¡uy! Y los políticos dice la gente. ¿No? Yo tengo 20 años de actuación política siempre a la luz del día, siempre frontal y nunca me tuvo que llamar un juez o un comisario para hacerme una pregunta por mi conducta o falta de conducta. Entonces, si los políticos tenemos una vida normal, común y corriente, pero limpia, decente y a la luz del día y nuestra materia, nuestra tarea es gobernar, es así, entonces el pueblo se va a entusiasmar y seguramente nos va a entender y seguramente nos va a respaldar o se va a animar a intervenir. Hay un viejo libro que escribió Denis de Rochemont, un libro, un escritor francés, se llama El porvenir es cosa nuestra, lo escribió en el año 70. Dice por ahí, tiene 700 y pico largo de página, dice por ahí que los políticos tratan de hacer que el pueblo no se involucre en lo que le concierne, porque eso le genera comodidad al político para dedicarse a todo. El pueblo le concierne al pueblo la vida política, pero los dirigentes políticos no hacemos atractiva la política para que el pueblo se involucre en lo que le concierne. Todas estas cosas, capaz que algún día tenemos alguna tenida en otro lugar, ya hemos tenido contigo varias, me parece que son cosas que cada día me parezco más al Pepe Mujica hablando de política, sin embargo, es porque yo tengo una vida digamos normal, común y corriente, pero en la actividad política trato de leer, trato de pensar, de analizar, de razonar, de entender y ponerme por encima de las cosas de nosotros acá en los pasillos. Ustedes hoy cubrieron la sesión, yo le dije al presidente lo que le digo cotidianamente en su despacho y él con entereza lo acepta. Presidente, no vaya por ahí, usted es joven, es lúcido, está formado, tiene buen talante, bueno, no se meta por ahí porque le va a ir mal políticamente, porque va a cometer errores, vamos por acá, el presidente en algunas cuestiones se pone porfiado, no es mi asunto tampoco resolver ese tema, pero sí es mi asunto tratar de convencerlo como hoy lo logramos. Entonces, creo que, Marcelo, que el país anduce, ellos esperan de nosotros, los jóvenes, me parece, ellos esperan de nosotros que seamos virtuosos y que le dejemos en el tiempo nuevo que va a venir, pos pandemia, un país mejor, un mundo mejor, un planeta mejor, ¿se entiende? Una conciencia mejor de lo que cada uno nos concierne y tenemos que hacer. David Helguera, Edil Departamental de la bancada del Partido Colorado en la Junta Departamental de Paisandú, le agradecemos estos minutos. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes, me gusta mucho que vengan y los veo siempre acá cubriendo, se ve que es una tarea muy noble, yo sé lo que significa estar hasta ahora acá, le pedimos a los compañeros que le agradecemos que nos aguanten un poquito más para hacer esta nota a los compañeros de aquí de los funcionarios. Marcelo, la verdad que a mí me da mucho gusto cuando charlamos estas cosas y lo hacemos sin apuro, lo hacemos largo, porque la política necesita un poco de serenidad. Hay una grieta profunda hoy en nuestro país y me preocupa muchísimo a mí intervenir en ella para cerrarla si se puede, para que todos podamos transitar caminos paralelos con diferencias naturales, legítimas y lógicas, pero sin necesidad de que uno vaya por el barro y el otro por las baldosas. Tenemos que transitar en paralelo este tiempo tan difícil que además, imagínese usted o la chiquilina, un virus al mundo entero lo puso a pensar hacia dónde vamos. Un virus, una cosa tan pequeña como un virus. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que nosotros los hombres que tenemos capacidad de pensar, mujeres y hombres, que nos crearon con esa capacidad de pensar, analizar, discernir, debatir, nos dieron el don de la palabra, nos dieron la naturaleza, nos dio esas cosas? Entonces, ¿cómo es que no encontramos un punto en donde podamos cerrar las grietas? Yo estoy convencido que la gente joven va a encontrar un tiempo mejor si nosotros nos preocupamos hoy, porque si no van a encontrar un mundo devastado, desolado, van a vivir un tiempo de mucha desazón, de mucha incertidumbre, y yo no quiero ni para mi país ni para mi planeta eso. ¿Se entiende? Uno quiere que la gente en este planeta tan hermoso que tenemos, que es la Tierra, podamos vivir y alcanzar los objetivos individuales y colectivos, con la única diferencia de la Constitución dice que sean nuestros talentos y nuestras virtudes, ninguna otra diferencia. Así que, yo le agradezco mucho y hoy me voy de acá de la Junta bastante complacido de que pudimos, no deja de ser un parche porque vamos a decir lo que es, pero a lo mejor es un parche fuerte y bienvenido.